Bueno, me encuentro con Inés, este vez Inés, gracias por estar en Carlos Paz, bienvenida. Carlos Paz, es un placer tener semejante artista en escenario. Bueno, muchas gracias, estamos muy contentas nosotros también de estar acá. Las 5, para las 5 es una experiencia novedosa, ninguna de las 5 había hecho temporada en Carlos Paz, así que estamos maravilladas con el recibimiento de la gente, con el lugar, con el clima, y con la respuesta del público en la sala, así que estamos muy contentas y gracias a Dios, gracias a Dios. Nunca se sabe, no hay una receta, también te puede ir mal, así que el hecho de que nos vaya bien es algo que no deja de encantarnos y maravillarnos y era algo que deseábamos mucho por toda la inversión que se ha hecho, por la producción de Daniel Comba, por todo el acompañamiento de Maxi Cardassi, por todo el aliento y la fuerza de Moria detrás de este proyecto, así que nada, esperamos que ande muy muy bien. Moria, Daniel Comba y Maxi Cardassi, que hayan hecho posible la concreción del traslado con mis hijas, con la condición de mis hijas, con todo lo que yo necesito para que estén bien, es algo insólito, porque yo pensaba de entrada, dije que no, porque me parecía imposible, muy inviable, así que eso es algo que para mí marca una diferencia con el antes, porque me ayuda a ver que es posible flexibilizarse y trasladarse con la dificultad que conlleva mi estructura familiar.